¡Cocinamos a fuego lento tronco de navidad de chocolate y turrón! Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta. Lo vamos a poner aproximadamente una hora o yo lo pongo simplemente mientras que voy haciendo la mezcla del bizcocho, la masa del bizcocho. Lo primero que vamos a hacer es fundir la mantequilla junto al chocolate. Lo ponemos en un bol, tanto la mantequilla como el chocolate, y lo fundimos o bien al microondas o al baño María. Cuando lo tengamos fundido, sacamos, mezclamos y dejamos que se temple. En un bol vamos a poner los huevos junto al azúcar glas. Cuando ya tengamos los dos ingredientes, lo que vamos a hacer es batirlo. Tenéis que batirlo muy bien para que se integren bien los dos ingredientes. Esto es lo que va a hacer que el bizcocho se haga más jugoso. Una vez que tengas batido bien los huevos con el azúcar glas, añadimos la mezcla de mantequilla y chocolate fundido. Y ahora lo que hacemos es volver a batir para que se mezclen bien todos los ingredientes. No os podéis ni imaginar el olor que hay ahora mismo a chocolate, chocolate. Ahora vamos a tamizar tanto la levadura como la harina, para que así el bizcocho salga más rico. Esto se tarda muy poco en hacer, ya lo veréis. Y como veis, estas son las bolitas que no queremos. Por eso tamizamos. Cuando ya tengas tamizadas tanto la harina como la levadura, vamos a mezclarlo todos los ingredientes. Esta vez con la espátula. Este bizcocho es un poquito más espeso. Te va a costar un poquito, pero como veis, poco. Mirad, una vez que esté todo bien mezclado, así quedaría. Mirad que ricura. El molde que vayamos a utilizar, vamos a forrarlo de papel de horno, que sobresalga, para que cuando suba, no se nos quede corto el molde. Una vez que lo hayamos forrado, vamos a añadir nuestra masa de bizcocho. Y ahora lo alisamos un poquito con la espátula, o dándole unos golpecitos a la mesa. Para que así se alise un poco. Metemos el molde en nuestra olla con cuidado, porque ya os recuerdo que la hemos puesto a calentar antes. Tapamos con un paño de cocina, tapamos con la tapadera, seguimos poniéndolo a temperatura alta y tres horas después, este es el resultado. Como siempre os digo, probar el bizcocho media hora antes, por si acaso vuestra olla calienta más o más rápido y está hecho antes. Mientras que el bizcocho se va enfriando, eso sí, lo dejamos que se enfríe dentro de la olla. Queda muchísimo mejor. Vamos a ir haciendo la crema de turrón. Lo que tenemos que hacer es poner en una olla, como estáis viendo, la nata y el turrón blando cortado en trocitos. Y vamos moviendo de vez en cuando, hasta que se haga la crema. Lo tenemos que poner a fuego medio. Mirar, este es el resultado. Se puede hacer también la olla crossbow, pero lo hice al fuego para ahorrar tiempo. Una vez que se haya templado, vamos a ponerlo en la manga pastelera. Mirar que truco. Ponemos el vaso de la batidora, le ponemos la manga pastelera y mirar que fácil. Añadimos la crema de turrón y reservamos. Si sois como yo, que aprovecháis lo máximo la manga pastelera y luego no podéis cerrarlo con un nudo, mirad que truco. Con la pinza de cocina, es estupendo. Lo mismo vamos a hacer con nuestro ganache de chocolate. Ponemos en una olla la nata con el chocolate negro para fundir. Y lo ponemos a fuego medio. Y vamos mezclando de vez en cuando. Y este es el riquísimo resultado. Lo mismo os digo, se puede hacer en la olla de cocción lenta. Pero lo hice de esta manera para ahorrar tiempo. Una vez que esté templado, lo ponemos en la manga pastelera. Cuidado de no ponerlo caliente, porque si no el plástico de la manga pastelera se os va a fundir. Tenéis que esperar a que se temple para hacer esto. Igual que la crema de turrón, aprovechamos lo máximo la manga pastelera y le ponemos nuestra pincita. Aquí tenemos nuestro bizcocho. Y veis, ha subido más del molde. Pero como tenemos el papel de horno, pues perfecto. No se ha salido ni nada. Otra de las cosas que es desforrarlo con el papel de horno. Mirad, ves súper fácil a la hora de desmoldar. Mirad que pedazo de bizcocho de chocolate hemos hecho. Cortamos el bizcocho en tres partes, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Y cogemos y vamos a rellenar con la crema de turrón dos de las partes del bizcocho. La parte del bizcocho que se queda arriba, ese, no lo vamos a poner crema de turrón. Y otra cosa que he hecho es la parte de arriba, es ponerle, quitarle esa parte bombeada que tiene, para hacerlo más recto el bizcocho. Ahora solo queda montar una capa encima de la otra. A mí se me ha roto un poco. Qué mala suerte. Pero bueno, no pasa nada porque esto va cubierto de chocolate. Ahora cogemos la manga pastelera, donde tenemos el ganache de chocolate y cubrimos todo el bizcocho. Así, poquito a poco. Sin bulla, vamos cubriendo todo lo que podamos. Y ahora vamos a alisar con nuestro cuchillo. Mirad, ¿veis? Con un cuchillito vamos alisando. No hace falta que esté perfecto. Porque ahora lo vamos a rallar y le vamos a dar forma de tronco de árbol. Una vez que esté todo cubierto de chocolate y lo hayamos alisado, que ya os digo que no tiene por qué ser perfecto el alisamiento, el que esté liso. Lo metemos en la nevera para que el chocolate endurezca. Ahora mirad, con un simple tenedor vamos a ir rallando y le vamos a ir dando forma de tronco de árbol. Como el chocolate está endurecido, siempre sobra un poquito. ¿Veis? Pues con la mano lo va quitando. Esas bolitas que van sobrando las va a ir quitando para que se quede simplemente lo que es el dibujo de nuestro tronco de árbol. Esto es súper divertido y es muy fácil de hacer. Lo que quiero decir con esto es que si tenéis niños en la casa, esto es ideal para que os ayude en hacer lo que es el pastel. Este tronco de navidad que vamos a hacer tan delicioso. Una vez que ya tengamos la parte de arriba, pues ahora por los lados. ¿Veis? Vamos rallando y dándole forma así, no recta, sino dándole ondulaciones, como si fuera eso, un tronco de árbol. Poco a poco, como veis, ya está cogiendo esa forma fantástica que queremos. Y no me digáis que no es fácil de hacer, complicación ninguna. Y vais a llamar un montón la atención con este postre. Vamos ánimo, que ya queda poco, pero que muy poco, ¿eh? Una vez que lo hayamos terminado de rallar, pues llamarlo de alguna manera, lo ponemos en la bandeja o en un plato donde lo vamos a presentar. Y le ponemos de decoración nuestros frutos rojos. Yo también quería ponerle espolvolearlo con un poquito de azúcar glass para que pareciera nieve y se me ha olvidado, pero esto lo dejo ya a vuestra elección. Espero que os haya gustado. ¡Felices fiestas! Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de ir cocinando a fuego lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.